Vamos a analizar lo que está pasando con la herencia de José José. Aquí te lo dijimos primero que había una macabra unión entre Sarita Sosa y Manuel José para nosotros, Brian Álvarez. El hijo que nunca dio positivo de ser hijo de José José. Y esto sería todo un plan, un complot para atacar y aniquilar a José Joel. Esto lo saca TV Notas, pero nosotros ya te lo habíamos anunciado de la posibilidad de que Sara, Sarita, esta chica tan inocente que usted ve tocando el piano, logre hacer un ADN con Brian Álvarez, por supuesto que haya trampa, y reconocerlo como otro hijo más para perjudicar a José Joel y Brian feliz y contento. Aunque no sabemos cuánto hay por repartir, no es por el tema del dinero, es por el tema de molestar a los hijos de México, Marisol y José Joel. Bueno, yo creo que eso les va a salir de entrada mal porque, digo, ya se hizo ese ADN. José José lo mostró. Hoy hablamos con Laura Núñez y dijo que ella acompañó ese proceso. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención sobre el testamento, a continuación les vamos a presentar una plática que tuvimos con Anel Noreña, y después vamos a desmenuzar este asunto. Adelante. La noticia es que sí hay testamento, punto. Sí, hay testamento, y este testamento fue hecho en nuestros mejores años, donde todo era cream and sugar and peaches and cream, ¿ok? Sí hay testamento, mamacita. Y lo que sucedió es que se inició la apertura del juicio testamentario, y fuimos citados los que estamos en el testamento. José Joel, Marisol y Anel, punto. Fuimos citados, ya eso fuimos, ¿ok? Y este juicio se nos notificó que ya está radicado, ya está radicado. No van a ver si es, sino porque es, es. Eso tiene un valor, eso le da valor a nuestro himno de mi vida, el disco de mi vida, la canción de mi vida. Por favor, chéquenla. Ahí viene todo. Y hoy se hace realidad. Y nunca llorarán por lo que fue mi vida, dice José, en esa bellísima melodía. Sí, hay testamento. Esa es la noticia. Y ya el juicio está radicado, dice aquí. Radicado. Hasta ahí vamos, ¿ok? Gracias. Te quiero, mi amiga linda. Bye. Gracias, Anel. A ver, aquí hay varias situaciones. Este testamento es de hace 30 años. En México. Exacto. Pero, ¿qué es lo que están, para mi punto de vista, tratando de hacer? Como las aritas no han dado ningún aviso de vida, están sacando este documento para que ellas salgan por acá. Aquí tenemos el Nuevo Testamento. ¿Por qué es el válido? Es lógico que si la Sarita se lo llevó, como ya todos conocimos, con mentiras, diciéndole que el servicio secreto la andaba persiguiendo, fue pues obviamente para que le firmara algo. Bueno, algo que me llama muchísimo la atención, hoy esta mañana en nuestro programa de YouTube, hablamos con Laurita, la amiga incondicional y asistente de José José. Y efectivamente nos dijo que un día jueves fue cuando Marisol, después de haber estado intentando junto con José Joel ver a su padre, y que no se les permitió, hizo un proceso legal. Cuando en México gana ese proceso para que se le permitiera, las aritas le permitieran ver a su padre, fuera en México o en Estados Unidos, porque eso nos dijo hoy, en cualquiera de los dos países, eso fue un jueves. A los tres días muere José José. Pero lo peor de todo, que Laura Núñez asegura que, si hay un testamento Miami, fue inducido por las aritas con valescientes José José, y tiene validez o no tiene validez que haya firmado un contrato José José en ese estado médico en el que estaba. No lo sabremos, esto recién continúa, mañana vamos a seguir con este tema, pero ahora... Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo, para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.